La noche va muy bien, hasta que de pronto escucha un ¡PRAAAA! Y era Chloe como pinche Hulk, así aventando vasos, hielo. Se le botó la tuerca, o sea, la única que traía a la casa se le salió. La cosa es, Chloe es la mejor amiga de mi ex-girlfriend. Así que cuando Chloe ve a mí flirte con otra chica, se le pide. Mira qué hostia la cara de... Por la precisión de Picasso. ¡Pito! Mi mamá enojada se queda pendeja a comparación de cómo se está poniendo esta loca. No, 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 no. ¡Fuck up, Eduardo! I feel like Fernando is an angel in disguise. He's actually pulled me from the jaws of death. ¡Fuck off! ¡Ocha, tú no está en tu casa, tía! ¡Máhuací, tía, 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 tía! En un determinado momento yo me enojé, así que me guardo, pero ¿qué es? Y ahora resulta que la discusión fue porque Kyle estaba conmigo. Ay, no, Manelic, ¿a dónde te fuiste a meter? Vamos a seguir partiendo, vamos a seguir partiendo, eso es, eso es, eso es. ¡Ahí viene, Chloe! ¡Ah, no! Pero esto no me arruinó a la noche, ¿eh? Chicos, Chloe ya se durmió, entonces, podemos ir al antro y la dejamos aquí dormida. A favor que levante la mano. Le aplicamos la del bebé, que lo llevas a la casa y lo duermes. En este caso fue una camioneta. Por favor, lo vamos saliendo uno por uno, ella ya le dieron muerte de flamingo. Ella se quedó durmiendo y nada, le hicimos la 13-14. Estuvo súper, súper chistoso dejarla ahí. Me gustaría muchísimo seguir la noche con ella, pero entonces si ellos deciden así, que se duerman. Bueno, pues ya encerrada la fiera, ahora sí nos podemos ir a Tibu felices y contentos.